Los psicólogos cienfuegueros laboran en varios frentes con el propósito de preservar la salud de sus coterráneos. La situación que atravesamos genera conflictos emocionales. Necesitamos dar nuevas alternativas, nuevas opciones, nuevas posibilidades para que los niños, los adolescentes, los jóvenes, las personas adultas en general, sigamos aportando. Pero además para que en algún momento de la historia de la humanidad y de la psicología también nos quede el testimonio gráfico o escrito de estas poblaciones. Son momentos difíciles el empleo de técnicas de relajación mediante mensajes por los medios de prensa o la iniciativa en casa pudieran ser el remedio para la estabilidad psicológica. Profesionales de la salud en Cienfuegos proponen una iniciativa. Tenemos la intención de dar algunas, digamos, tareas casi terapéuticas para los niños y los adolescentes. En este caso estamos abogando por realizar concursos literarios y concursos de dibujos para niños y adolescentes. Concursos que tengan como lema la enfermedad, la COVID-19 es, y lo dejamos en puntos suspensivos para que cada cual ponga su creatividad en función. Psicólogos y especialistas en promoción de salud tienen a su cargo organizar el concurso. Niños y adolescentes Cienfuegueros podrán enviar desde este 25 de abril. Niños y adolescentes Cienfuegueros podrán enviar desde este 25 de abril sus dibujos o literatura a policlínicos de su área de residencia o a las direcciones municipales del sector. Para el final de la epidemia, de toda la enfermedad, cuando ya el país se restablezca de alguna manera, poder seleccionar aquellos trabajos que han sido los de mayor calidad, tanto en el dibujo como en la expresión literaria. Y entonces podamos homenajear, dar un premio y reconocer la entrega de estos niños y adolescentes a esta tarea que les estamos dando como hobby, como forma de pasar el tiempo, como forma de crear, como forma de crecer, como forma de tener un algo más que hacer en este tiempo de la COVID. Y que sea una motivación en estas personas que tan importantes son para el país y para nosotros. Profesionales de la psicología atienden a pacientes y personal médico en centros de aislamiento, protocolos de actuación. Serán divulgados en breve un aporte al bienestar colectivo y a la ciencia cubana. Borja Siga Cuartero, Notisur.